Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 13 de abril, miércoles santo, coloquémonos en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que nos dé ese aumento de fe y de crecimiento espiritual. Oramos por nuestros seres queridos, pedimos a Dios por todos los enfermos y encomiendo la emisora 100.0 de la Policía Metropolitana de Ibagué. Ahora, reflexionamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 y siguientes. Uno de los doce apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los somos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme y yo se los entrego? Ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde ese momento empezó a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del Panásimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les dijo, vayan a la ciudad, a donde fulano y díganle, el Maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Palabra del Señor. Miremos, queridos hermanos, cómo la ambición puede dañar el corazón, puede traicionar al mejor de todos los amigos y la ambición puede pasar por encima de las personas. Judas Iscariote se dejó llevar de la ambición y hoy todos nosotros estamos llamados a pedirle al Señor que nuestro corazón no se vuelva ambicioso en las cosas materiales, que tengamos siempre el santo temor a Dios para poder brindarle al Señor nuestra adoración, nuestra honra, nuestra gloria por todo lo que hace en nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña. Amén. Amén.